ahora una paradinha a la sombra para desayunar, hoy no me inflo amigos porque no he encontrado yo me he ido al supermercado y me he comprado frambuesas frambuesas, un pan pizza, un cafecito y agua estoy en el club de golf de La Manga, todavía me queda la mitad de la ruta más o menos se han disipado las nubes totalmente y voy a pasar un calor llevo 32 kilómetros con 1000 de desnivel acumulado llevo 2 horas y media calentito ya está ya está yo 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 Nunca como de estas cosas Es que el rutum que voy a hacer hoy lo merece En desayuno 5 euros Todos estos residuos Ya llevo 2 horas y media en la bici en ayunas Me he bebido ya Casi 2 litros de agua Primero agitar Después Abrir y después tomar Instrucciones importantes Muy frío y muy exótico Nuestro café con ingredientes naturales A ver ¿Veis? Se ve desnatada Café arábico de producción sostenible Azúcar Extraste de vainilla Aroma natural Ya está 66 miligramos de café Tiene bastante café Y ahora los plásticos a reciclar Cuando rellene el agua Y ahora voy a rellenar la mochila Si queréis os enseño como la relleno La mochila de hidratación Voy a sacar primero el cargador de batería externa Que estaba cargando el móvil Mirad La mochila de hidratación Aswi tiene un Una bolsa de plástico dentro Es que hay gente que no lo sabe Así ¿Lo veis? Entonces pongo La mochila de agua Y efectivamente le cabe un litro y medio Entero Y estoy pisando la válvula Así que se ha salido un montón de agua Y aquí llenando esto entre colillas de tabaco Y ahora se cierra así Se dobla Se cierra Se guarda Y se mete el cargador de batería externa Y pongo a cargar el móvil Porque no tengo Y ahora todos los plásticos A reciclar Que hay ahí Este de reciclaje Y a seguir con la ruta